Las que no jugaron mal son las chicas de Racing, que le ganaron el Clásico a Independiente. Están acostumbradas ya. Es costumbre. Quiero saludar a Florencia Curril, mediocampista de Racing. ¿Cómo estás Florencia? Buenas noches. Te saluda Santiago Rojas. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, antes que nada, felicitaciones por ganar el Clásico, por darnos esa alegría que ya nos tienen acostumbrados. Y bueno, consultarte por las sensaciones que han dejado de este partido, que se ganó nuevamente, partido importante para la institución. Sí, nada, la verdad que estoy feliz, no te voy a mentir. Sé que es un partido muy importante para nosotras, para el club. Los Clásicos son clásicos, son partidos especiales. Y nada, tuvimos la suerte de poder ganarlo, así que estoy muy contenta. Ya se les hizo costumbre esto de ganar la Independiente. Porque en ustedes sabemos que van sin miedo y que sacan pecho donde jueguen contra ellos. Sí, jugar un Clásico, la verdad que tiene un plus distinto. Va, yo por lo menos particularmente, esos partidos me incentivo un montón. La verdad que tengo muchas ganas de jugarlo. Y se juegan de otra manera. Y nada, la verdad que nos fue bien. Trabajamos toda la semana para poder sacarlo adelante. Y que haya sido así de esa manera, quedarnos con los tres puntos en el Tita, fue algo muy lindo. ¿Cómo se prepara un partido así, un Clásico? Nada, la verdad que tratamos de prepararlo como siempre, como cada partido. Sí, obviamente que le ponemos un plus extra en cada entrenamiento, como que lo entrenamos con más ganas. Nada, es otra sensación, pero nada, siempre lo trabajamos de la misma manera. Cada partido es un partido importante y bueno, los Clásicos se viven de otra manera. Y se ganan, como lo ganan ustedes. Y se ganan. La verdad que sí. Están punteras, 15 puntos, 5 jugados, 5 ganados. Se vienen 5 partidos importantes ahora para pensar en la clasificación. Se viene Boca. Y quiero consultarte, que me digas, ¿para qué está este Racing? Yo creo que este Racing está para muchas cosas. Venimos trabajando muy bien. La idea es, obviamente, terminar siempre arriba, entre los cuatro mejores. Y, obviamente, que siempre soñamos con salir campeonas. Obviamente, obviamente. ¿Qué significa el apoyo de la gente, tanto en el Tita como en el Cilindro, para ustedes? Y muy emocionante. La verdad que la gente de Racing es muy pasional, está realmente loca. Y siempre yo agradezco un montón eso, el apoyo de la gente que va a vernos. Mismo en el Clásico, que era un viernes a las 3 de la tarde, estaban ahí presentes, los que pudieron. Y los que no, siempre tienen un mensaje de apoyo. Así que eso creo que es muy importante para nosotras. Hola, Flor. ¿Cómo te va? Jorge Rojas es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien. Flor, te hago una consulta. Nosotros abogamos porque las chicas jueguen en el Cilindro, que es el lugar, bueno, donde tienen que jugar, en la cancha principal. Pero me doy cuenta que su lugar en el mundo es el Tita. ¿Qué es lo que sienten en el Tita? ¿Por qué quieren jugar en el Tita? El Tita es nuestra casa. La verdad es que vivimos prácticamente ahí. Entrenamos todos los días ahí. Convivimos con las chicas. Preparamos cada partido. Y nada, la idea es que cada partido de local, que nosotros hacemos localía en el Tita, es que... Que nada, que sea nuestra casa, que se respete y obviamente siempre poder ganarlo. Hola, Flor Fabri, te habla. ¿Cómo andás? Hola Fabri, ¿cómo te va? Todo bien. La consulta es, ¿qué fue lo que se trabajó? Porque ustedes siempre vienen haciendo buenos campeonatos, pero en este se arrancó, como estaba diciendo Santi, ganaron todos los partidos, los 5, 15 de 15. ¿Qué fue lo que se habló, lo que se trabajó? Porque, bueno, obviamente siempre queda un sabor amargo, ¿no? Cuando uno pelea el campeonato y no puede conseguir el título. ¿Qué se trabajó? Y si sienten que este sí es el campeonato. Sí, creo que cambiamos el chip. Todas. Tratamos de ser positivas, de ir para adelante, de trabajar en grupo. Y creo que eso es muy importante. También creo que fueron muy importantes los refuerzos que tuvimos y, nada, nos dieron otra expectativa. Realmente estamos creando un grupo lindo y creo que eso es súper importante para hoy en día que los objetivos se estén logrando. Hola Flor, ¿cómo te va? Soy Florian de Palma. Bueno, primero felicitarte por el gran partido que hicieron. Estuve ahí en la tribuna alentándolas y la verdad que jugaron un verdadero partidazo, salvo en un momento de partido, medio que parecía que se les complicaba, pero dominaron la mayor parte del partido. Se lo pregunté a tu compañera Cindy Ramírez, ahora te lo pregunto a vos. Definime, en una palabra, ¿podés decir cualquier cosa lo que significa ganar el Clásico? Una palabra. Locura. Locura, locura. ¿Locura? ¿Qué te pareció lo de la gente de Racing, teniendo en cuenta de la locura? La verdad que, como vos decías recién, viernes a la tarde, bastante gente hubo en el Tita. Contame un poco qué te pareció todo el recibimiento, la gente alentando todo el partido. No, sí, la verdad que muy contenta. Como le decía a tus compañeros, siempre estoy muy agradecida y todas mis compañeras con la hinchada, que a pesar del día, el horario, si llueve o no llueve el lugar, siempre están ahí. Los que pueden siempre están y, como te decía, los que no siempre tienen un mensaje de apoyo. Pero particularmente ese día fue muy lindo porque el recibimiento que hicieron, la cantidad de gente que había a pesar del día y el horario, nada, fue un plus distinto y muy emocionante. Flor, te vuelvo a preguntar, Jorge. ¿Qué incidencia tiene el técnico, el cuerpo técnico en ustedes? ¿Qué porcentaje le das a la campaña que están haciendo ustedes ahora? Sé que ustedes tienen un gran porcentaje porque la que entran a la cancha y patean la pelotita son ustedes. Pero contame, ¿cómo es Benchimol? No, Agus es, la verdad que es muy abierto, nos escucha y, bueno, trata de siempre sacar lo mejor para el equipo, para que cada compañera que entre dé todo y que no importa la que sea, siempre la que está, es porque obviamente que se lo gana y todas tenemos ganas de estar, entonces eso está bueno, que competimos todos los días para poder estar y si no está uno, está la otra y creo que eso es súper importante. Bueno, Flor, Farid, de vuelta, yo siempre hago estas preguntas y seguramente ya sabés. Me gustaría saber qué se le puede decir al hincha que está muy emocionado, está muy ilusionado con todo este presente que tiene Racing, siempre viene la emoción, ¿no? Y ahora más que nunca. Y también que me digas de los refuerzos que se adaptaron tan rápido como Adri Sachi y Agus Bolsario. Uf, crack, terrible. No, sí, la verdad que son dos muy buenos refuerzos, muy buenas personas también, se adaptaron muy bien al grupo y nada, son una locura. La verdad que a Adri Abajo le decían en el partido que no la pasa a nadie, o sea, y esa confianza que te transmite, igual que a vos, a vos arriba es lo mismo. O sea, no la para nadie directamente. Y nada, muy contenta, la verdad que a la gente le diría que confíe en nosotras, que crea que estamos para un montón de cosas con Racing. Bueno, Flor, para ir cerrando, tenemos un ping-pong preparado, unas preguntitas para que la gente, el hincha, te conozca un poquito más. Vale. Nombre y apellido completo. Florencia Micaela Curril, alias Isu. Alias Isu. ¿Por algo en especial? Me hizo el así por Zidane, pero bueno, me puso el apodo un amigo. Está bien, está bien. Desde muy chica. Nos imaginábamos, eh. ¿Edad? Si se puede decir. Sí, obvio, 28. 28 años. ¿Posición en la cancha? Mediocampista interna. Mediocampista interna. ¿Trayectoria? ¿Futbolísticamente hablando? Nada, arranqué jugando desde los 5 años y, bueno, en cancha de 11 arranqué en Boca Juniors. Y, bueno, en 2019 tuve la oportunidad de venir a Racing, que la verdad que muy feliz. En esos dos clubes estuve. Bueno. ¿Cábalas? ¿Alguna cábala antes del partido? No, sí, siempre le pido a mi tío que está en el cielo, que me vaya bien. Y, bueno, después me beso un tatuaje que tengo en el brazo, que es el nombre de mi ahijado, mi primer sobrino. Se llama Tobías. Tobías. Le mandamos un beso a Tobías. ¿Comida preferida? Fidar con tu coca. Uy, que ridículo. ¿Qué haces en tus ratos libres? Me gusta tomar mate, mirar tele, alguna peli. Sí, básicamente eso y estar con mi familia. ¿Jugadora o jugador en tu posición? Fabiana Vallejo. ¿Ídola, ídolo? Messi. Riquelme y Estefanía Vanini. Ah, no tenés crack, ¿eh? No tenés ídolo. ¿Un partido inolvidable? Contra el rojo. ¿Este último? El viernes, sí, el último. ¿Gol, asistencia o una salvada en la línea? Asistencia. ¿Asistencia? Bien, a los Isu. ¿Compañera más divertida? Mimi Beléndez y Belén Spenning, las dos. ¿Y la más cargosa? Belén Spenning. Yo quiero agregar una, Santi, porque terminó el partido y estaban todos, vamos de juego, vamos de juego, salimos de fiesta. ¿Compañera más fiestera? Belén Spenning. No. La mandó al fiesta. No me quemé, me va a decir. Quiero que lo vea, Fabri, cuando vayas al predio. No. Se van a matar, se van a matar. No generemos problemas. Yo veré otra, la mejor luchada porque se la vio a alguien con un redoblante el otro día. Sí, reciba buena. Siempre, siempre ahí. ¿Quién pone la música en el vestuario? Mili. Mili Menéndez. Sí, porque ella llega al parlante. Pero en realidad todo. ¿Alguien se le anima a sacarle el parlante y pongo música yo? Sí, sí. Lo ponemos entre todas. Ah, bien. Está bien, perfecto. Bueno, las últimas dos. Próxima fiesta a nivel personal, grupal. Nada, la verdad que sinceramente me gustaría ganar algo con Racing, salir campeona. Me gustaría muchísimo lograr algo con este club. Bueno, y un sueño a nivel personal, futbolístico. Y me gustaría estar en la selección algún día. Volver. Perfecto. Así que nada, eso. Bueno, Flor, te agradecemos desde Racing Positivo los minutos con nosotros, volverte a felicitar y bueno, nada, que te comprometas para fin de año, si damos la vuelta, tenerte con nosotros de nuevo. ¿Te parece? Sí, obvio, dale, quedamos así entonces. Bueno, Flor. Muchas gracias a todos ustedes. Flor, te agrego que acá en el vivo Instagram muchos mensajes de cariño para vos, así que es importante que lo sepas. Y siete gracias también. Dale, muchísimas gracias a toda esa gente que me banca y bueno, nada, un beso enorme para todos ustedes. Aguanta, Racing. Aguante, Flor. Un beso grande para todas. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau.